El prestigiado maestro director de orquesta Lafranco Marcheriti Jr. se presentará en Mérida en julio próximo con dos conciertos en el Teatro José Peón Contreras. El primer concierto lleva por nombre Camerística y el segundo Orquesta Sinfónica Mayabán, donde se podrá disfrutar de la música de cámara y sinfonía bajo la batuta del maestro brasileño. Camerística tendrá lugar el día 20 de julio a las 20 horas. Intervendrán una orquesta de cuerdas y un ensamble de alientos de madera y de metal. Este día también se interpretarán obras del compositor yucateco Roberto Abramafut. Los precios para este evento van de los 100 a los 140 pesos. El concierto de Orquesta Sinfónica Mayabán será el próximo 21 de julio a las 12 horas. Para este concierto se ha elegido cuatro grandes obras de repertorio del compositor alemán Beethoven. Los precios para disfrutar de esta gran gala van de los 200 a los 300 pesos y los boletos pueden adquirirse a través de www.tusboletos.mx. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.